Karina que dice, el mejor programa, pone corazoncito por acá, hemos subido historia, así que dejan su comentario, a través María Cristina Guevara también está, Karina Vega, Lucas también escuchando la radio, Mónica, bueno, muchas fans de Coqui Ramírez que dice, queremos ver un vivo de Coqui cantando, nos dice por acá, bueno, mucha gente ávida de escuchar tu voz. Tengo que hacer un vivo, pero me había guardado las ganitas porque puede haber novedades con Cadena 3, con Canal 10, Ideas HD Ideas, los sábados, recuerden que a partir de este sábado, desde las 23 horas, van a tener el baile en su casa, o sea, vamos a guardar las ganitas del público, capaz que podemos hacer una aparición allí. Gente, nunca hablamos de noticias, de actualidad, o lo evitamos porque es un programa. Ahora, si les ofrecen una vacuna por internet, solamente este bocadillo, no la compren, no hay vacuna contra el coronavirus, así que bueno, hay un estafado, no sé cuánta gente que vendieron una vacuna en internet por 700 dólares, no sé cuánto, solamente este bocadillo, por favor gente, no hay vacuna, no compren vacuna por internet, gracias. También salió un material tipo documental acerca del COVID-19, que es absolutamente falso, y Facebook y Google están tratando de eliminarlo de todas las redes, porque se ha viralizado. Claro, claro. Hay que tener mucho cuidado con las fake news. Bueno, hablando de coronavirus y cómo se adapta la televisión, en este caso los tiempos que corren, Operación Triunfo España vuelve, y parece que encontraron una vetita distinta para que haya público en el estudio. No le tires idea a Domínguez, porque la va a implementar el sábado. Es buena, bueno, para el sábado está buena. A ver, cuéntanos. Bueno, vía Zoom están convocando a través de las redes sociales de OT España, para que se anoten, dejan un link, dice, ¿Quién quiere formar parte de la Vuelta de OT 2020? Y ser coprotagonista de las galas de nuestros chicos. Ya podéis apuntaros como público. No, hágamelo como gallego. Ya podéis apuntaros. Ya podéis apuntaros como público virtual. Y dejan el link y el hashtag es, QuedoOTenCasa8M. Claro, o sea, transmiten Operación Triunfo, pero vos prendes el televisor y de repente está tu carita al fondo porque transmiten en varias pantallas la cara de la gente en su casa. Lo principio, o en principio, mejor dicho, es apuntarte, como dicen los de España, te apuntas y entras ahí en la posibilidad de conectarte vía Zoom y salís. ¿Qué te apunta? No, no me he apuntado. ¿Y la televisión española? Bueno, y salís, no, porque es solamente para el público español. Pues nosotras hemos estado haciendo estas, hemos hecho todas las gestiones para que tú puedas participar de las videoconferencias, claro, en las garas vía Zoom. No, cierto remedio, es que lo hemos hecho. Han venido las... Pero no sé cómo era. Han venido las... Tú has venido, tú has venido con las remeras. Que yo doy monotica de coche y lo quiero más, no. Ah, es así. Hemos venido con algunas remeras para que las uses en ese Zoom. Remeras. Bueno, te anotás ahí y después aparece la pantalla del fondo, que es grande, inmensa. Como la de HD. Claro, pero este es 360, incluso ocupa todo, todo, todo el estudio y vas apareciendo ahí en las caritas como un público, como si tuviera en él, pero no está. Es la nueva alternativa para tener público en estos shows impresionantes, ¿no? Habrá que hacer un coquíntima en los estudios de HD con público virtual. Es buena, ¿eh? Con las caritas en las pantallas. Se puede, de poder se puede. Chicas, llámen a Domínguez, tenemos una nueva idea. Hacemos un coquíntima con las caritas de fondo en todas las... pero reales, ahí, en vivo, claro. Sí, los nuevos tiempos con coronavirus y demás no aminoran, digamos, la creatividad de las producciones televisivas. En este caso, un gran big show, Operación Triunfo España que vuelve. Y ahora con público virtual, por lo menos hasta que se pueda, ¿no? Esta pandemia nos va a obligar a estar a la vanguardia con la tecnología. A mejorar, renovarnos, innovar. Fernanda lo está haciendo mi manager. Así que, si se quieren comunicar con ella, les responderá automáticamente un mensaje que diga, hola, soy Fernanda, manager de Coques de Amírez. Hoy lo implementó. Le ha ido muy bien. Muy bien. Déjame tu solicitud y a brevedad te responderé. Yo me quería casar, pero no... Me quería casar virtualmente. Ay, qué l... Yo te he ido a esta suerte, así que si te la puedes probar, Coques. Que te la puedes probar, no. Con la primera voz, Coques Ramírez. En los coros, de Dian Díaz y Babila Cobal.